Y esta dieta, come puro pescado, no sé, el calcio que tiene. No, no, y con pescado con todo, con huesos, con castra, con escamas, con todo. Eso no le, no le, le da cajuga a todo. No es como que peleo, que la carnita, que el bobecito, que las escamas, no, no, no. La naturaleza es sabio, no es perdición a vacío, no. Inteligente, porque aprendió, mira, aprendió a, ya no, ya no pesca en el mar y no quiere ir para ahí. Muy inteligente. O será dueño de alguien. No, no, ese no es dueño de nadie, ese es un pájaro vulgar. Va, lo vital. No, 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 no.